Para que Xavi empiece a pensar, para que empiece a pensar, y os doy la palabra a Julio y a todos, para que empiece a pensar, lo que tiene que ocurrir son cinco cosas que si no se cumplen, es que ni Xavi va, o sea, ni Messi va a decir ni bien ni mal, ni blanco ni negro, ni sí ni no. Messi está tapado. Y no, es que no nos dicen lo que piensa Messi, porque tiene que ocurrir, primero, que la Liga le dé el ok al plan que está preparando el Barça, que de momento se lo están tumbando. Cuidado con este asunto. Cuidado con este asunto. Esto sí que lo ha comentado un carroso deportivo, Manu, y al parecer lo están mirando con lupa, todavía no está mal aceptado y veremos. De momento, ese es el punto uno. Entonces, el punto dos, que cuadren las cuentas y cumpla con el fair play financiero, y que la Liga le diga ok, pero de momento el plan que quiere presentar el Barça se lo han tumbado, el borrador que presenta, fuera, el fair play financiero. Luego, punto tres, que se arreglen, ¿cómo vas a fichar a Messi si no sabes qué vas a hacer? Si vas a escribir en el primer equipo, a Gabi, a Araujo, a Marcos Alonso, la renovación de Valde. Es que esos puntos, mientras no se cumplan, no hay nada que hacer. Punto cuatro, que Laporta pida disculpas públicamente y en privado, y que llame a Leo Messi y hable con él. Cosa que a día de hoy, una menos veinte, de este veintiséis ya, veintisiete de abril, no ha hecho. Que Laporta, no con Jorge, con Leo, y que todavía eso no ha ocurrido. Y punto cinco, y por supuesto, que luego le hagan una oferta. Y a partir de ahí, cuando se cumplan estos cinco puntos y le presenten una oferta, entonces ya veremos. Lo que sí está claro, y eso lo saben en el Barça, y eso lo saben en todos los sitios, si Messi viene al Barça no va a ser por dinero, porque sabe que de todo lo que tenga encima de la mesa va a ser donde menos dinero le van a ofrecer.